Habló el viceprimer ministro ruso Alexander Novak y afirmó hace algunas horas nada más que iba a incrementar para este 2023 en un 80% el envío de petróleo a países amigos. Y también en un 75% con respecto al último número, al último porcentaje de exportaciones, iba a aumentar un 75% los derivados del petróleo también a los países amigos. Esto fue lo que confirmó hace algunas horas nada más en un artículo publicado este lunes en una revista local que se encarga de seguir muy de cerca el tema vinculado a la energía y a las relaciones diplomáticas y bilaterales que tiene Rusia con los diferentes países. Principalmente después de lo que fue el pasado 24 de febrero y los lazos que rompió con Occidente y con la Unión Europea y las sanciones que se le han impuesto a Rusia también para tratar de frenar el aumento de su economía. Bueno, igualmente pese a la batería de sanciones que han impuesto sobre Rusia para castigarlo por la invasión a Ucrania, en el 2022 el país incrementó la exportación petrolera en un 7,6% hasta 242 millones de toneladas y también la extracción creció un 2% llegando a 535,2 millones de toneladas. Bueno, el viceprimer ministro ruso entonces dijo en las últimas horas que este porcentaje se iba a aumentar todavía más en este 2023.